Música Música Que estoy comprometido La que se me da la miedo Y la que se me da la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Música Y hoy quedó la cinta bonita Y ya sabías como la lluvia Música Vamos, vamos, regrese, vamos Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Me echaste a perder tu tiempo De vivir, insistir a lo yarte Desbloquees tu mal momento Música Hoy te alejas llena de ti Porque estoy comprometido La que se me da la miedo Y la que se me da la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Y sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Tan seco hasta el ser Y la que se me da la miedo Gracias a ti Oye, gracias por la carga listo Todos los alrededores por regalarnos Esta noche tan especial Estamos viviendo uno de los momentos más importantes De lo que va a haber nuestro año De nuestro mes Y oye, bueno Hemos llegado a un momento muy importante Muy especial Que queremos aprovechar Ahorita que estamos con todos ustedes Adelante La siguiente canción Es muy especial para nosotros Y de manera de homenaje Lo queremos imitar Para que la canten con todos nosotros Algo es uno de los éxitos Y queremos mandarla Hasta el cielo Como todos ustedes saben Hace algunos meses Se nos adelantó Nuestro compañero Armando Pizal Que nos ayuden a cantar Un éxito con su voz Queremos que nos ayuden a cantarla Bien fuerte hasta el cielo Esto se llama Por favor Por favor Escucha La Sáquita Se me pasa de plátano Pues hasta hoy se acabó Me duele que hayas tomado Esta decisión Pero quiero que sepas Que quieras Todo lo quieras Te seguiré amando Hasta que me muera Por favor Por favor Escucha Lo que siente Mi corazón Te amo Te extraño Y olvidarte No puedo Por alguna razón Que no quiero No quiero La visita Y va a vencer Me salgo a la calle Mis ojos Te buscan Pues te quiero Ver Pues te quiero Ver Y a vencer Me salgo a la calle Quiero dar una explicación y tú lo quieres ver Si no me dicen que mi vida la compré Algo me dice que tu amor es que está entiendo Para empezar de buscar cualquier pretendo Si no me pasa de tal amor, pues has escuchado Que puede que me hagas romper esta decisión Yo quiero, quiero que sepas que quieras o no quieras Y te sigo llamando hasta que me ruegas Por favor Por favor La visión de mi corazón M타 poner la visión de mi corazón Y te sigo llamando por favor Mientras no, cuando te veo La visión de mi corazón Mi venta es contigo decir mil cosas ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!